Empecemos a orientarnos nada más porque hay mucho por hacer. Vos sabés que después pasa el tiempo, empezamos, entramos en la última hora y a cocinar impresionantemente bien. ¿Saben? La idea siempre es, vos pensá en algo. Voy a hacer milanesas de queso, de alguna manera, bastoncitos de queso. Estos, gracias Mini, estos bastoncitos de queso, yo los voy a acompañar con una salsa un poquito dulce. El bastoncito de queso tradicional va con la salsa, el fileto de tomate o la salsa de tomate. Fileto tiene jugo de carne o caldo, la salsa de tomate tradicional, la fondue no. Yo hago, mirá, tomatitos cherry que los conseguí, estaban buenos, tienen mucho sabor, entonces voy a hacer una buena salsa. Tomatitos cherry. Los voy a endulzar un poquito así, fíjate que simple. Manzana, rallador, es muy simple, tomate y manzana va a quedar perfecta. La manzana le saqué la piel, me pareció que estaba ok sacársela hoy, si vos no querés no se la sacás, punto, no hay problema. ¿Es por qué? Porque con el queso lo dulce funciona. De hecho en una tabla de quesos vos ves que hay algunos higos. Sí, cerezas. Una ciruelita, exactamente, entonces van bien. Entonces tomate, manzana, un poquitito de miel o azúcar, si no tenés miel o está muy cara, azúcar y yo los mojo así. ¿Saben qué es esto? Un poquito de acheto. Ah, mirá. Que es dulce. Para que se haga la salsa más fácilmente le ayudo con un poquito de caldo o agua que se cocine. ¿Se ve? Sí, se empieza a calentar. Muy bien. Que se vaya cocinando. Mini, ponele fuego, ¿eh? Quiero una salsa para mojar los bastoncitos de queso que ahora en un segundo voy a hacer. Che, mirá. Voy a hacer estos. Acá cada... Este es un qué. Un riñón. Acá el riñoncito lo que hay que hacer es, si lo hago a la parrilla lo puedo hacer con la grasa tal cual está. Si vos querés, primero, el riñón. Cuando lo compras, fijate que el carnicero... Ah, hablando de carnicero, discúlpenme, le mando un beso a Hugo, ¿eh? A la familia de Hugo Ezequiel, mi amigo que siempre me trata espectacular cuando voy a comprar y demás. Un beso y fuerza, Ezequiel. Mi sentimiento para Ezequiel y la familia por Hugo, ¿eh? Vamos. Acá, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Que el carnicero, digo, los tenga, porque sí, siempre me viene Hugo a la cabeza. Es un fanático de hacer las cosas bien. Y básicamente que estén los riñones en una exhibidora limpia. Que estén con, si hace falta hielo o que enfríen muy, pero muy bien. No tienen que tener olor fuerte. Mirá, huelo, te juro que... Acá, acá estoy sintiendo, ¿eh? Estoy sintiendo el sabor que tienen, ¿eh? Olor que no tienen. Para oler que era un riñón me tuve que acercar al lado, así. Y ahí concentrándome. Eso es un buen riñón, que nunca tenga olor. La grasa afuera, sí o sí afuera. No la dejes. Si le dejo la grasa, entonces va a ser más posible que tenga más olor. Esto es un órgano filtrador, filtra, ¿sí? Miren acá. De alguna manera tiene en el interior grasa y conductos urinarios. Digamos lo que es. Bueno, nada más con una tijerita le saco la mayor cantidad, pero tampoco haciendo mucho lío. No es que no le dejo ni una venita. Saco el centro de todo esto. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Ya está listo. Ahora, este podría ir a la parrilla o directamente, ¿qué hago? ¡Epa! Corto. Ahí está. Corto. 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 ¿Sabe que le tengo miedo a Rinaldi hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le tengo miedo, porque me da miedo que usted, usted, usted hace chimentos. Sí, chimentos, orgulloso de mis chimentos, Tomás. ¿Usted hace chimentos? Sí. ¿Le gusta hacer chimentos? Con todo, sí. Hace farándula, espectáculo. Hago chimento, farándula. Teatro. Anoche fui al teatro. Por eso le digo. Y fui a ver a los Mirachi. ¿Lo disfrutó? Bueno, muy divertido todo. Le tenemos que mandar un beso a Nadia de Barcelona, que nos mira todas las mañanas. De Barcelona, Nadia, un beso grande de Barcelona. ¿Y a quién más calo era? A las chicas de la zapatería, que son de famosa, que te amo a Nadia. Ahí está. Bueno, estoy re contento, yo orgulloso de mis chimentos. Y si está contento... Muy feliz. No me va a sonar. Nunca, ¿cómo le va a sonar? No va a empezar a desesperarse y empezar a cocinar, ¿no? No, a mí no se me ocurriría jamás. El otro día me puso a prueba usted. No, ya sé, pero no quise a cocinar porque a ver si todavía... Mire que me dijeron que hay algunos que cocinan hasta ahora también. Hacen que hacen chimenta y cocinan. Chimentos y cocina. ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Pero está bien, ¿y sabe para qué? Para promocionar más la buena cocina. Claro. Y si promocionamos la buena cocina, está mejor para todos porque todos comemos mejor, todos estamos mucho mejor. Muy bien, muy bien. Rinaldi, venga. Sí, señor. Vamos a entrenarlo para que cocine por si la envuelve necesita que usted cocine también. Lo pongo así, pegado, mira. Pegadito, ¿eh? Póngalos, bracero bien pegadito. Ahí, bien pegadito, no me quiero quemar. Dele, 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 dele. Así. Dos. Ahí. El cocinero, Rinaldi, en acción. Con todo. Póngalo al centro, ¿eh? Sí, sí. Así les da bien el calor. A todo. Ahí. Chicos, aprendan, ¿eh? Aprendan. ¿Te arrepentís de alguna de las cosas que has hecho? Con el plana, vamos. Exacto. Y diga lo que dijimos antes, que los damos vuelta cuando le sale el líquido del lado de arriba. Es decir que llegó el calor. Ahí cuando llega el momento, los damos vuelta. Los vamos a dar vuelta. ¿Qué opinan del matrimonio igualitario? Ahí está. Y bueno, son felices, chicos. Está muy bien. Claro. Bueno, ahí está. ¿Esto juntamos más? ¿Esto porque ya está o no? Usted decida. Esto ya lo tenemos que sacar, ¿eh? Usted es el cocinero. Esto ya lo sacamos. Tenemos una bandejita. Chino, por favor. Chino, por favor, bandeja. Esto los voy a poner acá para que ahora agregue cuando... Dele. Gracias, Chino. No, 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 no. Después, chino. Ponga, 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 ponga. ¿Cómo, Claudito? Vaya cuidándomelos, ahora vengo. Yo voy a preparar algo, ¿eh? Mirá. Yo como quieras. Vení, 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 vení. Mientras que Rinaldi me da una mano ahí. Si yo no lo que haceré. Sí, 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 sí. ¿Puedo hacer una... ¿Usted tenía eso que llevó caliente? Tráeme los de... Esperá, espera. Tenerlo caliente, Chino, ¿eh? Téngalo caliente, como dijo Rinaldi, como instruyó Rinaldi, que tengamos la plancha caliente. Para los riñones está bueno esto. Si te gusta, un poquito de naranja. Viste que cambia todo. Le pongo naranja y parece, uy, qué receta exótica. Es lo mismo, pero le da un saborcito muy interesante. Naranja, mostaza, ajito, perejil, mostaza, naranja, ajo, perejil. Aceite de oliva. Perejil. ¿Quieren exagerar un poquito más? Jugo. No, son naranjas. No tengo miedo de que caigan semillas porque, mirá. No tienen. Son naranjas sin semillas. Ah, mirá. Ok. Muy bien. Hoy arranca el fin de semana y la mamá Luciana lo sabe. Ya tenían saldo, amiguitos. Ahí va. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo va el cocinero Rinaldi? Muy bien. Mire, puse todo acá. Yo ya tenía que probar estos quesitos. ¿Qué hice? Estoy controlando. Espere. Que no se pase. Déselos a Rinaldi. Dale, Rinaldi. Que voy. El cocinero enciende bien la candela y prepara con esmero. Sí. Un arroz con una bellula. Mirá, salvo que molestos. Me los pone acá, Rinaldi. Estos ya están listos, ¿eh? Están, así. Muy listos. Mire. Ahí. Los controlé con los chinos, con Chino, con Jorge, con todos. Con los dos chinitos y con Jorge. Sí, señor. Ahí está bien. Sí. Gracias, querido. Esto es lo que voy a hacer, lo que usted quería que yo haga. Sí. Poneme ese banquito ahí y le digo que cuide su peluca por si sale mal. Ah, bueno. Hay una maderita prendida a fuego, algo. Sí, tenemos leña ya. Esta es la mezcla, Fischer. Es un rabo. Estos, ve, píntalos. Sí, 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 píntame. No sé si está muy caliente eso, ¿eh? Ah, sí, chicos, despacio, los pintamos todos, los cubrimos todos, ¿no? Bien, Rinaldi. Muy bien. Ay, 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 ay. Yo tomo... ¿Ya está? Sí, sí, este ya está. Ay, ya. Yo tomo clases en el instituto con Ariel Rodríguez Palacio. Llama, llama, llama. ¿Eh? Llamita, llamita. Bueno, mire perfumar, hacerlos al coñac. Sí, 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 los queremos al coñac. Ahí está. Y le ponemos un poquito más acá, que no está cubierto. Bueno, no se ve, pero está prendido fuego, porque tendríamos que hacer una cueva para... Claro. Que no dé el sol. Pero se evapora, está prendido fuego, pero en tu casa lamento que no lo veas. Sí. Ah, ¿se vio un poquito? Se vio la llama, ¿no? Básicamente los prendo, los rocío con el coñac y hago riñoncitos a la naranja y el coñac. ¿Qué eran? Eran riñones a la provenzal, ajo, perejil. Exacto. Le pusimos la naranja, ajo, perejil y un chorrito de aceite de oliva para quitarlo. Le pusimos naranjita y coñac. Coñac, riquísimo. Y ahora lo llamamos en Palermo, riñoncitos a la naranja y el coñac. Hecho por Ered y Rinaldi. En vez de costar cinco mangos, lo vendemos con Ariel. La parrilla de Ariel y Rinaldi, 700 pesos, los riñoncitos al coñac y a la naranja. Así es, a la naranja. ¿De acuerdo? Ahora, yo hoy les prometí, usted siga adelante, yo me puedo arreglar acá. ¿Sabe con qué? Me voy a arreglar para que luce, quede tranquila porque está como loca con que yo quiero barraza. Yo quiero barraza. Bueno, nena, si querés queso, pedile a Sebas. Vamos. Con barraza, el tibo de barraza o la muzarela va para ser hecho. La idea es así. Agarrás, pones mucho sabor acá, le podés poner ají, molido, orégano. Yo le pongo queso, corto la feta de barraza tibo o el cuadradito, no hay problema. Y vamos a hacer esto, mirá. Ahí, que quede bien condimentado. Si esto vos le pusiste mucho condimento, sal, podés ponerle. Te gusta comino, comino, odiás el comino, no se lo pones, un poquito de orégano, ají molido. Tirás los bastoncitos de queso. Una vez que están los bastoncitos de queso, los voy a pasar, tengo opción, rebozador, miga de pan seca o mezclar miga fresca con rebozador. O también podés mezclar, esto se llama panko. Es la miga china, japonesa en realidad. Puedo mezclar las dos. Esto, mi abuela hacía algo parecido, que quedaba muy seco. ¿Qué era? El pan, las flautitas, las guardaba siempre, nunca se tiraba nada, se secaban y después tenía una maquinita que las rallaba. Pero a veces, le sacaba la corteza al pan seco. Y una vez que estaba seco, si vos no tenés pan seco, lo podés secar en el horno a baja temperatura, sin que se dore. Lo rallaba en el rallador y quedaban como espiguitas de pan. Es lo que hoy es panko. ¿Sí? Se le pone entonces el rebozador. ¿Cuál es el problema riesgo que podríamos tener acá en la fritura con este queso? Que se derrita. Que se derrita, pero no. Quiero que se derrita, pero que se derrita y se salga del pan. Claro. Que el envase no aguante el queso adentro. Entonces, la solución, y sí o sí te recomiendo, es dos veces, ¿vieron que lo pasé por la miga de pan? Lo pongo otra vez en el huevo, pero lo tengo que dejar que se hidrate un ratito. Yo los paso por la miga, los pongo en el huevo y me voy a hacer otra cosa. Y cuando vuelvo, nos vamos a hacer otra cosa. Imaginemos que se hidrate, que la miga que le puse se humedezca todo. Cuando vuelvo, vuelvo a sacar los bastoncitos y los paso la segunda vez. Por los extremos, por todos lados. Míralo. Y que quede bien cubierto. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí, chicos? Perfecto. ¿Estamos? Bueno, este es el que había pasado ya. Bueno, muy bien. Entonces, sí, una vez que están, pasados dos veces, lo mejor es guardarlos en la heladera, que se sequen un ratito, para que queden bien crocantes. Entonces, vengo al fuego, saque esos que tiene ahí, chinito. Muy bien. El aceite está caliente. Vos lo único, mirá, para que se dore y que se funda el queso. Porque si el aceite está muy fuerte, vos decís, ah, se va a dorar. No. Si está muy fuerte, se doran, pero adentro la barra queda duro. Y la gracia de esto, ¿qué? Que adentro sea blandito. La gracia es que el queso esté fluido, que cuando lo comas se funda, caiga. Se ve, ahí empezó a estar. Ahí está. Le falta un poquito. ¡Ajá! Va, ¿eh? Mira, ¿se acuerdan de esto? ¿Qué era? La salsita. Con los tomates cherry. Tomate cherry, manzana, miel, un poquito de sal, pimienta. Chorrito de agua y es una salsita, entonces, que hacemos dulce. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien. Cuidado que se está calentando demasiado. Ahí va. Perfecto. Un poquito de sal. Y la idea es salsita semidulce. Déjese alimentar. ¿Eh? Luna, venga. Hay música, hay folclore. Arroyo dulce. Tocan un segundo. Están los camarógrafos, los técnicos, la gente. Que la gente coma y disfrute. Compartan, lunita. Vamos a comer. Gracias, Luna. Gracias.